Bien, vamos a explicar el primer método de integración que consiste en cambio de variable ¿En qué momento se puede aplicar el cambio de variable? Los pasos son, uno, identificar a qué parte del integrando podemos llamar U En este caso conviene que sea lo que aparezca dentro de un paréntesis o, es decir, de un paréntesis que esté elevado a una potencia como por ejemplo lo que tenemos aquí x al cubo más 7 que está elevado a todo esto a la 51 entonces llamemos U a x al cubo más 7 Muy bien, el siguiente paso va a ser comprobar que la parte variable de la diferencial de U esté también como factor en el integrando es decir, si le llevamos a U respecto a x aquí nos va a quedar 3x al cubo perdón, 3x cuadrada por diferencial de x es decir, la parte variable es x al cuadrado diferencial de x entonces esto quedaría mejor si el 3 lo mandamos al lado izquierdo vamos a tener un tercio de diferencial de U por x al cuadrado diferencial de x y aquí es donde tenemos que notar que diferencial de x por x al cuadrado aparece en el integrando entonces esta es la clave para poder hacer un adecuado cambio de variable y el tercer paso entonces simplemente va a ser sustituir vamos a llevar a la siguiente situación expresar todo en términos de U en vez de x al cubo más 7 a la 51 tenemos U a la 51 y x cuadrada diferencial de x es diferencial de U por un tercio entonces el un tercio lo sacamos del integrando y diferencial de U se queda dentro del integrando muy bien ¿qué tenemos ahora? nos debe de quedar una integral inmediata U a la 51 diferencial de U se puede integrar con la expresión para U a la N de tal forma que esto nos va a quedar un tercio que multiplica a N vale 51 entonces N más 1 es 52 es decir, nos queda 1 sobre 52 por U a la 52 ok eso está en términos de U y regresamos a términos de x de tal forma que nos vamos a tener un tercio por 1 sobre 52 es igual a 156 y en vez de U vamos a escribir x al cubo más 7 todo esto a la 52 y no olvidemos la constante de integración de U a la 52 Gracias.